Me encuentro acá en la Loma de las Mesas Para todos aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Que es Altepeque de la Libertad Y del canal de Jason Galvez Quiero compartir en esta edición del año 2015 Ya el inicio de una serie de video reportajes Que competen a lo que es a la campiña de nuestro querido país El Salvador Estoy acá como repito en el Cerro de las Mesas En una vista espectacular panorámica Donde se me ha dado la motivación, la inspiración de documentar Este pequeño video que va dedicado a todos aquellos salvadoreños Y salvadoreñas emprendedoras, luchadoras Que extrañan el pulgarcito de Centroamérica Estamos hablando precisamente también De nuestra querida ciudad, Quesaltepeque Estoy justo en la parte limítrofe En lo que es Quesaltepeque y Nejapa Estamos hablando también de la parte limítrofe Entre lo que es el Departamento de la Libertad Y el Departamento de San Salvador Pueden apreciar en estos momentos Que hago un paneo, una toma lenta Panorámica De este lugar muy precioso Y que es valorado y extrañado por muchos Acá creo que Joya Galana Está aproximadamente al otro lado de este cerro Acá estamos ya observando parte de lo que es La jurisdicción de Nejapa Vamos a hacer una toma un poco más de cerca Y podemos ver el cerro de Guazapa Lo podemos apreciar desde acá Este es un cañal recién cortado Ya tiene aproximadamente quizás un mes De que este cañal fue incluso Hasta veo que le han echado abono Para que la caña crezca Más rápido que la tierra recupere sus minerales perdidos Debido a la quema de esta misma Que lo hacen para arrozar la caña Así que quiero más o menos compartir A través de este corto video Y documentar lo más que se pueda Con lujo de detalles Esta descripción que estoy haciendo Como siempre al estilo de Jason Galvez Improvisada a lo natural Sin edición, sin efectos Todo al 100% natural Estamos hablando acá Que vamos a hacer unos acercamientos Lástima que no me ubico exactamente Donde queda el Cantón Platanillos Pero si estoy más que seguro Que estoy enfocando la parte Del Cantón Girón Así que un saludo a todas aquellas familias Que ven el video En Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Bélgica, en Suiza, en Suecia, España, Italia, México, Guatemala, Honduras En fin Todos aquellos países que nos escriben Y los saludan a través de la web O el Whatsapp Ahí estamos a la orden En hacer estos video reportajes Que a ustedes les encanta Y que para otros sea triviales Pero para ustedes Es algo como un tesoro Algo valioso Que guardan en sus corazones Los recuerdos cuando dejaron Esta tierra Esta tierra que los vio nacer Los vio crecer Y los vio irse Con mucho cariño Y dedicación A todos aquellos hermanos Salvadoreños Que están fuera de nuestro querido El Salvador Y que a través de este pequeño video Pueden apreciar Una vez más Su país El Salvador Desde acá Desde Las lomas De las mesas Jurisdicción De Quezaltepeque Me despido Para todos ustedes Jason Calves Hasta la próxima